Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, soy Iris y pues ya estoy como en la planeación de lo que será mi próximo año de lecturas. Como ya lo he comentado en otras ocasiones, no soy una persona que regularmente planeé sus lecturas, sino que soy según me están dando ganas. Pero sí hay libros que planeo leer sí o sí el próximo año. Lo único en duda pues es cuándo lo haría. Y en este video pues voy a hablarles de eso. Los primeros que voy a mencionar forman parte de una saga, ya a estas alturas es una tetralogía. Y en realidad los voy a mencionar primero porque es una posibilidad, no lo tengo claro. Y es... ay que es mío... Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval. O sea, lo que tengo ganas es de releerme todos los libros. Ven que acaba de salir el cuarto y curiosamente es el cuarto el que me detiene porque está caro. Muy caro. Entonces no me lo voy a comprar. No voy a comprarme más libros. Ya sé que suena a la típica broma que todos nos hacemos. Pero esto es por dos razones muy muy importantes. En primer lugar no tengo espacio y en segundo lugar necesito cambiar mi computadora. Entonces tengo que ahorrar al menos 10 mil pesos para eso porque si mi computadora ya... Todavía da batalla pero ya. O sea, me está pidiendo que le baje al rendimiento y pues ni modo, ¿verdad? Entonces voy a dejar de comprar libros a menos que sea un ofertón. Y por ende el cuarto no me lo voy a comprar pronto. Así que... pues sí, tengo muchas ganas de releerlo. Pero no sé si se me va a hacer por lo mismo. Ahora, el resto sí son libros que definitivamente voy a leer. El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Este me lo gané en un sorteo, rifa que hizo Nora de la Cruz del canal Interior 403. Y fui la más feliz del mundo porque obviamente este libro que es un fundacional del feminismo. Pues lo tenía entre mis planes desde hace mucho tiempo pero no me animaba por la edición. Entonces me gané esta y fui la más feliz aunque Nora ya me dijo que es exactamente la misma edición que no quería leer. Solo que le cambiaron la portada y pues como que la presentación y todo. Pero la traducción sigue siendo igual y todo. Dije, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Así es la vida. Y este planeo leerlo, si no por completo en enero porque tengo muchas lecturas que terminar. Sí voy empezando en enero. No sé si me va a llevar todo febrero también. Pero pues por ahí de mediados, finales de enero lo estaré empezando. Igual tentativamente para leer en enero está... Te me voy a decir, ¿me chingaste? De Nora de la Cruz porque este lo quiero leer con Vane y con Andrea. Y pues estamos tratando de ponernos de acuerdo en una fecha para que podamos leerlo juntas. Pero sí, es un hecho de que el próximo año tentativamente en enero también me lo eche. El próximo año quiero que sea mi año de Úrsula Caleguin. No les voy a decir que me voy a leer toda su obra porque desconozco cuántos libros conformen su obra. Pero sí quiero leerme al menos cuatro de esos textos. Incluso uno de ellos pude haberlo leído durante el Guadalupe Reinas porque es una de las lecturas conjuntas que han hecho. Pero decidí esperarle. Total que quiero leer La mano izquierda de la oscuridad, Los desposeídos, El nombre del mundo es Bosque y Los que se van de Ornelas. O sea que este último está en Scream. Todo esto pues, o sea, tengo claro que lo quiero leer el próximo año pero no sé cómo me lo voy a repartir en una cuestión de meses. Pero sí, en 2023 va a ser mi año de Úrsula Caleguin. Otro autor que quiero leer el próximo año es uno que pues, digamos que he empezado a leer en un par de ocasiones. Pero nunca he terminado un libro suyo. Entonces creo que ya es el momento y va a ser Haruki Murakami. Este lo intenté leer hace como, ay, yo creo que fue así 11 años. Y no recuerdo si fue con After Dark o Tokyo Blues. Fue uno de esos dos libros. Pero la verdad es que no pude. Leí como los primeros dos, tres capítulos a lo mucho y no, no estaba de humor. Me pareció como muy, ay bueno, realmente no recuerdo. ¿Por qué? Lo dejé, tal vez me pareció aburrido, tal vez me pareció deprimente. No tengo idea, les digo, han pasado mínimo una década. Y en 2022 intenté leer este libro. Y la verdad es que me gustó, me atrapó el inicio. Pero al mismo tiempo dije, ups, 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 siento que esto está pegando muy cerca de casa. Y no, 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 o sea, no estoy como en el mejor humor. ¿Para qué quieres? ¿Para qué tentamos a la suerte? ¿No? Lo dejaré para otra ocasión. Y es Los años de peregrinación del chico sin color de Haruki Murakami. Que me lo regaló Andrea, no me acuerdo si este año, o sea, 2022 o el pasado. Pero sí, o sea, les digo, lo intenté leer. Y me gustó mucho su inicio. Pero dije, este, no. Bueno, necesito estar como en otro mood porque es mejor. También quiero leer el imperio final de Brandon Sanderson. Tengo un conflicto con su fandom. Sobre todo pues con el fandom más intenso, ¿no? El tóxico. No sé, el que dice Piqué en Twitter. One Piece es maravilloso y salta uno. Te recomiendo leer a Brandon Sanderson. O alguien publica en Twitter. Necesito recomendaciones de autoras, no sé, latinoamericanas, de fantasía. ¿Has leído a Brandon Sanderson? O sea, ese fandom, ese fandom. El que va a llorar en los comentarios de la crítica que hizo Frida del canal Epílogo. Sobre por qué no le gustó Nacidos de la Bruma. A ese fandom me da cosa. Pero hace unos meses me compré el segundo libro de su serie Nacidos de la Bruma. Porque estaba baratísimo. Estaba en 99 pesos en Sunburst. Y pues ahí lo tengo. Entonces, quiero leerlo. Y necesito leer primero el imperio final. Entonces, sí, lo voy a estar leyendo. No sé en qué punto del año. No sé si después me voy a seguir con el segundo libro. Que pues ahí lo tengo. Que de hecho también tengo el sexto libro. Porque me lo compré en una oferta hace como tres años. Y pues, ahí está. No les voy a decir que me voy a leer toda la saga. Porque no tengo ni la más mínima idea. Pero al menos, el primero sigue. Otro que planeo leer, quizá a principios de año, sea Noches Blancas de Dostoyevsky. A principios de año hice esta dinámica de mis seguidores me recomiendan libros. Y Kathy me recomendó este de Noches Blancas. Y tuve la intención de hacerlo simple y sencillamente. Pues me fue pasando el año, me fue pasando el año y no lo he leído. Está en la script, en la edición de Nórdica. Y pues voy a dejar en la caja de descripción un link con el que pueden tener dos meses de gratis en esta plataforma. Para que pues lean varios libros que están en este catálogo, ¿verdad? Entonces, sí quiero leer Noches Blancas. Sobre todo porque tengo muchas ganas de leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Pero creo que Noches Blancas es una novela corta. Podría ser una introducción un poco más fácil. Y además, Crimen y Castigo no planeo leerlo en 2023. Es posible que sea una lectura para 2024 del Club Leer en Compañía. O una lectura de Jerezola, no lo sé. Pero no va a ser en 2023, ¿ok? Otro autor clásico ruso que quiero leer es Tolstoy. Ya comenté que Ana Karenina va a ser una de las lecturas que tendremos en Leer en Compañía durante 2023. Específicamente le vamos a dedicar dos meses. Porque es un pocho de consideración. Pero hay otro libro suyo que quiero leer y es Cuánta tierra necesita un hombre. Que también es una novela corta que encuentro en script. Entonces, quiero leer este antes de Karenina. Y pues a ver cómo me va. Y les digo, no sé muy bien en qué mes los voy a leer. Pero sí planeo hacerlo. Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. ¡Ah, caray! A este libro le traigo muchas ganas. Pero al mismo tiempo, pues realmente me intimida. He leído dos libros de Elena Garro. Bueno, a ver, a ver. Terminado, diría que uno. Intentos, dos libros. A ver. Terminé Memorias de España que me encantó. Fue uno de mis favoritos del año pasado. O sea, del 2021. Buenísimo. O fue 2020. Bueno, X. El punto es que lo leí y me gustó mucho. Y luego intenté leer Inés. No pude. Me rendí dos veces. Intenté con esa novela. No pude. Lo voy a sacar. De verdad. No fue para mí. Ya. Y también intenté Imataratsu noyamo. Este es un cuento. Y no tengo nada, absolutamente nada en contra de ese cuento. Simplemente no estaba de humor para este tipo de historias en ese momento. Y lo pausé. De hecho, creo que no había puesto para el Guadalupe Reinas del año pasado. Y lo cambié. Entonces, bueno. Este año probablemente también me lo eché. Pero el principal es este. Los recuerdos del porvenir. Que ya. O sea. Es justo y necesario que lo lea. Ni siquiera lo voy a sacar de la biblioteca. Me lo compré. Se lo compré a Leslie Rondero. Y aquí está. La abadía de Northanger de Jane Austen. Ni siquiera he terminado persuasión. Bueno, ya voy a la mitad. Pero. Me voy a aventar este. Porque son los tres libros de Jane Austen que tengo junto con Orgú y Prejuicio. Y ya quiero leerlos todos. Y como que dar mi opinión. Y decir, bueno. Jane Austen es para mí. O Jane Austen no es para mí. Y ya veremos. Entonces, no sé en qué mes del año lo voy a leer. Pero sí me voy a echar la abadía. Evidentemente, primero voy a terminar persuasión. Que ya lo retomé. Ya voy avanzando. También quiero continuar leyendo una saga que me gustó muchísimo. El primero de ella es una de mis mejores lecturas del año. Y ya tengo los dos siguientes. O sea, me estoy aguantando. Porque no están baratos. Entonces, como que dije. Ay, no. No quiero leer uno y quedarme sin libros. No sé qué. Entonces, me compré el tercero en El Buen Fin. Solo me falta el cuarto. Entonces, creo que dos libros en el próximo año está muy bien. Y me refiero a la saga Dos Amigas de Elena Ferrante. Entonces, voy a leer Un Mal Hombre. La segunda parte. Y la tercera, que es Las Deudas del Cuerpo. Ya solo me faltaría por tener La Niña Perdida. Y bueno. A ver. Cómo están las zapatas en el año. Pero si no, me voy a esperar hasta el próximo Buen Fin. A menos que alguien me lo regale, ¿verdad? Pero si no. Hasta el próximo Buen Fin. Me voy a comprar el último de esta saga. Y pues, mientras. Estaré leyendo estos. Y el último que voy a mencionar es. Un apartamento en París de Lucie. Uy, Folae. No sé cómo pronunciarlo. Pero es este. Que también está en Scrib. No me acuerdo si está el texto y también en el audiolibro. Pero el punto es que al menos uno de los dos formatos está en Scrib. Me lo voy a echar. Se supone que esta es una de las autoras como del momento. Fui en La Onda a Agatha Christie. Le tengo curiosidad. ¿Por qué? Porque aparte, el próximo año va a regresar El Domingo Negro. Que pues son videos a finales de mes. En donde hablo como de novelas de thriller, de misterio, novela negra. Entonces así. Todavía no tengo muy claro cómo va a regresar. Es posible que un mes sea una transmisión. Como era originalmente. Y otro mes sea un video normal, editado. Que salga en domingo. Todavía no lo he decidido. Pero sí. Creo que en 2023 voy a regresar al thriller. Lo extrañé mucho en 2022. Pero realmente no creo que estaba en el mood. Intenté leer un par durante este año. Y no. Terminaba dejándolos. Pero ya. 2023 sí es mi regreso a este género. Y esos son todos los libros que tengo claro. Que voy a estar leyendo durante el próximo año. Les digo. El orden es incierto. No tengo ni la más mínima idea de qué. Cuáles voy a leer en enero, febrero. No sé qué. Me los voy a ir repartiendo según me salgan las ganas. Pero sí. Es un hecho de que estos los voy a leer el próximo. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Y pues a ver ustedes. Cuéntenme. ¿Cuál es el libro así que ustedes dicen ya? Este año lo leo porque lo leo. Muchísimas gracias por verme. Y ojalá me acompañen en el siguiente. Adiós.